Autoridades del Ministerio de Educación realizaron el Certamen Nacional del Mejor Estudiante de Formación Inicial Docente desde las instalaciones del Auditorio Elena Arellano, en Managua. Vamos a tener el Certamen del Mejor Estudiante de las Escuelas Normales de Formación Superior. En este certamen participan todas las ocho escuelas normales del país. En este caso vamos a trabajar un proceso de adaptación de los estudiantes como ellos han venido a través de su práctica docente y han venido presentando proyectos de innovación, proyectos de crecimiento personal dentro de las escuelas con las niñas y con los niños. También han venido trabajando procesos y pasos del método científico y en este caso ellos van a demostrar todas sus habilidades, todas sus competencias que han desarrollado en las escuelas de aplicación con las niñas y con los niños. Estos estudiantes también han venido fortaleciendo en su práctica pedagógica lo que son las habilidades lingüísticas como es trabajar bien la lengua y literatura, la resolución de problemas, el método científico y de esta manera consideramos que con este certamen ellos vienen a demostrar todo lo que han hecho en las escuelas de aplicación, todo lo que trabajan con las niñas y con los niños y como este derecho de la educación de los niños también tiene que ver con todas estas prácticas pedagógicas y el desempeño que tienen en sus aulas de clase. ¿Cuántos estudiantes son? Tenemos ocho estudiantes entre mujeres y ocho varones, ¿verdad? Tenemos dieciséis participantes y hoy van a demostrar en todo el día esas habilidades que han venido adquiriendo. Tenemos ocho escuelas normales, tenemos escuela normal en Estelí, tenemos en Matagalpa, tenemos en Managua, tenemos en Chontales, en Blufin, en Puerto Cabezas, en Chinandega, en Ginotepe y aquí en Managua. Estos estudiantes han sido seleccionados porque se les ha dado un acompañamiento en las escuelas de aplicación. Entonces aquí venimos a demostrar todo lo que hemos aprendido durante estos tres años, hemos tenido una preparación continua desde el primer día que llegamos a las escuelas normales, nosotros ya nos estamos preparando para este día o para el día en que nosotros vamos a la escuela. Entonces los maestros nos han apoyado mucho, nos han enseñado sobre didáctica, pedagogía y entre muchas otras cosas importantes para lo que nosotros vamos a desempeñar a continuación, que sería ir a desarrollar nuestras clases como maestros en un aula, con muchos estudiantes a los cuales debemos enseñarles y darles una educación de calidad. Una nueva experiencia, claro está, soy de último año y es una forma de mostrar lo que he aprendido durante el transcurso de mi formación en esta escuela. Es una participación muy bonita porque demuestro lo que voy a ir a dar a los niños, a aquellos niños que me esperan con entusiasmo y que desde ya dicen maestra venga. Para Noticias 12, Gloria Campos.